Se acerco a alguien, se acerco a alguien por este maldito Vámonos, vámonos ¿Vale, primo? ¿A dónde? Pues no se... Ah, ¿tú estás conmigo? ¿Qué? Eh, me lo quitaste, pinche primo Plaquense, plaquense Sorry, I just see things that I grab them ¿Ya tienes una, no? Avancemos hasta el final Oh, güey, yo voy saliendo, tú me revise Oh, sí, de verdad Moven, ¿qué hago? Primo, mira mis pistolonas ¿Qué es eso, güey? Seguimos hablando, nos quedamos Sí, yo ven pa'l lado y yo ven pa'l lado Sí, vamos al lado Aquí veo a uno, mira A uno, mueven, ayúdame, apóyame aquí Queda nueve, sigamos presionando ¿Qué es eso? Lo hemos puesto arriba Matae a alguien, mueve Oh, yo voy a jugar, ¿me? Tengo que parar allá, vale No lo mames, ¿o? No lo mames, ahhh, pinche sniper, correle, güey No lo mames, ahhh, pinche sniper, correle, güey Ya nomás ahí campeando, lograr el pinche foto No lo mames, güey El gas se acerca, vea la nueva zona segura ¿Dónde? Es el Omar Los contratos de mayor valor valen más la pena Ya está ¡No me hacía, güey! ¡No me hacía! Headshot, long range ¡No me hacía! 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 ¡JR! ¡No me hacía! ¡No me hacía! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay alguien arriba 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 Cuidate Vamos tenese ojo todo Ahí esta el Eso Esa Uy Y Y Y Y Y Y Y Y Y Su riba ni lo toma Puta No se que le esta disparando Jajajaj